En el mismo lugar, porque digo, fue en el 2013, creo que, en qué año se lo hizo, se lo no se activizó, cómo ingresó, pues es muy raro que se dé tan rápido la licencia, porque en general uno entra como contratado, en el Ministerio Público Fiscal, digo, en la carrera judicial, digo, está el doctor Río, pero en general se entra como contratado, pero en el 2013 pidió licencia, en general no se dan las licencias tan rápido en ningún lugar del Estado, digo, yo puedo recordar cuánto me costaba para mí dar una licencia a un policía, si me lo pedían de otro lado, tiene una cantidad de años, en los organismos del Estado, en general no se da licencia, se entra como contratado, después se hace planta, en qué rango entró, cuándo fue planta permanente, si es planta permanente, si sigue perteneciendo al Ministerio Público Fiscal con su licencia, es bueno saberlo más que nada, digo, por las afirmaciones que le digo antes. Sí, está bien, no entiendo qué tendría que ver esa situación de escalafón y de ingreso y de licencia respecto de... Presidente, al doctor Rívolo le invitamos por una cosa, le preguntaron sobre todo, ¿sí? En algún momento lo vi a usted decir al doctor Rívolo por qué le preguntaban, un poco más le hace un examen de ADN, ¿sí? Hasta porque era presidente y se le había consultado a todos los asociados si estaba bien la posición que tenía con la reforma, ¿sí? Si ahora yo le pregunto al doctor Cipriano, ¿por qué? No, por eso. No, por eso. No, por eso. Si no, acá parece que algunos pueden preguntar lo que se les ocurre, si son del Distrito de todos, ya nosotros dicen qué tenemos que preguntar. Cámese, que no le hagan ataque de Guapesa, tranquilo, estamos hablando de términos responsables. Presidente, si un miembro del Ministerio Público Fiscal cree que para averiguar algo del Ministerio Público Fiscal tiene que venir a una comisión que examina, sabiendo, como dijo Anta anteriormente se lo preguntó un ministerio ahora se lo pregunta a esta comisión justamente cuando el doctor lo digo yo creo que en esta comisión quieren por lo menos dragarlo un poco y viene a presentarse independientemente un hombre que entró a la justicia al ministerio público fiscal de la mano de Kikarbo en el 2013 fue planta para meta en el 2014 y ahí enseguida entrando como subsecretario le dieron la licencia para que esté en una organización que sea encarga de denunciar este tipo de cosas ilegales entonces solamente creo que Gracielo y yo estamos preguntando lo mismo solamente para que los que nos están escuchando sepan la verdad porque si no parece que al doctor Rígolo le podemos preguntar de todos los fiscales de la nación que hacen, como no hacen porque es algún comunicado, porque no es algún comunicado si representa, si no representa si son los 400 si son los 390 y después cuando nosotros hacemos una pregunta parece que no se preguntar doctor, entonces me parece que todos podemos preguntar todo lo hago con el mayor respeto pero también para saber cada uno de dónde está hablando bueno, yo le pido que se calme que no... no quiero hablar pero yo le pido que se calme si es el presidente del bloque del PRO bueno, pero yo le pido que se calme que no levante la voz y empiece a los gritos porque... no, no le escucho no le escucho culpa del presidente no fue mi intención está disculpado querido diputado Rígolo no sé si Cristiano García tiene derecho no a contestar si, recién el diputado Ritondo acaba de decir que este organismo se dedica a denunciar digamos las cuestiones ilegales efectivamente nos dedicamos a eso sí está bien lo que dice sí es lo que dijo recién yo digo porque si no la verdad que no es a título personal este informe esta presentación es la Comisión por la Nore que es un organismo colegiado de muchos integrantes esto no es algo individual ni personal digamos ¿cierto? la Comisión además tiene un montón de instancias de decisión tiene un plenario de miembros que son quienes dirigen tiene un equipo de trabajo una mesa ejecutiva digo la verdad que es una presentación institucional no es personal así que entiendo que quieran por ahí desmerecer el trabajo que hicimos que es bastante serio y riguroso metiéndose con cuestiones personales digo pero yo tampoco vengo acá a decirle a Cristian Ritondo que cuando fue Ministro de Seguridad tenemos varias cosas para decir que eso no me parece que sea el ámbito ni la forma digamos esta es una presentación institucional de un organismo colegiado que insisto creo que es bastante seria y la verdad es que no estamos denunciando nada excepto preguntar queremos preguntar entonces queremos preguntar queremos tener información para poder analizar digo principio central del sistema republicano no entiendo por qué la molestia nosotros acá no perseguimos ninguna finalidad político partidaria diputado no no estoy diciendo esto y usted en todas las oportunidades que me tuvo de denunciar me denunció yo voy a defender adelante la justicia que es el derecho que tenemos todos solamente yo le hice una pregunta si usted en el año 2013 ingresó como subsecretario si en el 2014 lo nombraron en planta permanente y a partir de ahí usted pidió una licencia digo esto es irregular planes general del estado y esto todo lo que están acá lo sabe usted dijo yo no pertenezco dijo mi asociación no pertenece habló de usted entonces yo le estoy preguntando a usted digo yo tengo pruebas sobre todas las cosas que hice como ministro y las que usted me pudo denunciar o la comisión de la memoria tiene la razón usted defiende intereses así como pudimos hacer juntos de echar a aquellos tipos que 35 años de la democracia siguieron estando en la policía de la provincia de Buenos Aires y no lo pudieron echar yo sí los eché y usted lo sabe ¿sí? en Checolás entre otros entonces sí tenemos historia en Romón historia donde no vimos las cosas iguales ¿sí? y eso no es problema y no mira el caso pero digo y en la que usted me tuvo que denunciar será por su organización y no a título personal y no lo tomo así y eso después lo de justicia terminará diciendo lo que tiene que decir en eso no lo estoy cuestionando exacto en el mismo sentido es este informe en un sentido institucional este informe lo hace la institución Comisión por la Memoria digo está bien que no personalice porque no es una persona la que viene a hacer el planteo vengo en representación de la Comisión por la Memoria que la integran en este momento 13 personas Adolfo Pérez Esquivel Norita Corti hace el padre Pepe Di Paola Víctor Regenaro Víctor Mendivil Susana Méndez Ana Barleta María Sondereger todos esos son los integrantes de la Comisión por la Memoria y quienes me mandatan para esta actividad pero esta es una decisión institucional esto que estamos haciendo no hay nada personal en esto Bueno muchas gracias yo creo que está agotado diputado retondo ya en la cuestión me parece que por una cuestión de tiempo presidente para no hacerlo se sufrir y aparte tenemos que hacer las notas que ya se convirtió cuando él lo dijo Antio Prada no tengo nada que ver porque digo la verdad en muchas cosas pudimos trabajar juntos y en otras cosas no en mi pasado como ministro bueno veo que tienen un vínculo pero no es el ámbito de esta comisión perdón no es el ámbito de esta comisión para revisar el vínculo institucional que ha tenido el ex ministro de seguridad con la comisión pero la memoria en todo caso haremos un capítulo aparte si quieren en algún momento en el ámbito que corresponde se resolverán esas bueno a disposición a disposición muchas gracias